Estamos en la presa La Angostura para ubicarnos hacia allá está Guatemala y viene este río, el río Grijalva y aquí es la primera presa, La Angostura, con su planta hidroeléctrica, se llama Belisario Domínguez. Después de esta presa, que es la principal en cuanto a embalse de agua en el país, río abajo, está Chicoacén, Malpaso y Peñitas, ya para bajar a la planicie de Tabasco. Son cuatro grandes hidroeléctricas en el río Grijalva. Estamos recorriendo estas presas, estas hidroeléctricas, porque vamos a modernizarlas para cambiar sus turbinas, que ya llevan muchos años, y generar más energía eléctrica con agua, que es generar energía eléctrica barata y limpia. Ahora estamos llevando a cabo ese plan. Aquí, en La Angostura, en la presa Belisario Domínguez, son nada más cinco turbinas, a diferencia de Chicoacén, que son ocho turbinas. Se puede decir, es una presa pequeña, o se puede pensar que es una planta que produce poco, ¿no? No, produce bastante energía, pero lo más importante es este embalse, que es el más grande del país. De las 60 presas que hay en el país, este es el embalse más grande. Es donde se acumula más agua de todo México. Estamos hablando de 17, 18 mil millones de metros cúbicos de agua. 18 mil millones de metros cúbicos de agua. Cuando se construyó esta presa, los ingenieros extraordinarios, mexicanos, civiles, especialistas, algunos en hidráulica, utilizaron las condiciones naturales. Es un cañón. Y aquí hay 35 kilómetros hacia arriba de cañón. Entonces, es un embalse enorme. Terminando esos 35 kilómetros, todavía hay 100 kilómetros más de embalse. Por eso se acumula tanta agua. ¿Cuánta agua? Imaginemos un tinaco de mil litros. Bueno, con esta agua alcanzaría para tener los tinacos de todas las casas de México llenos en un año y medio. Es decir, se abastecería de agua con lo que se acumula aquí a todos los mexicanos durante un año y medio. Es algo grandioso, extraordinario. Y esto es fruto del trabajo de los mexicanos, desde luego también de la naturaleza. Por eso decimos gracias a la vida que nos ha dado tanto.